Imagina que vas caminando en las calles de una ciudad milenaria, ahí donde hace muchos años nacieron y vivieron los dioses. Este lugar está lleno de palacios y templos, distintos conjuntos habitacionales y grandes plataformas pintadas de rojo, con amplias escalinatas y en la parte superior un recinto de donde sale un humo aromático como frente a los dioses. ¿Sabes cómo se llama este lugar? ¡Claro! Este Otihuacán, el lugar donde nacieron los dioses, una gran ciudad del México antiguo. Los edificios de esta ciudad estaban pintados, templos, palacios, espacios para el comercio, zonas habitacionales, todos cubiertos con pinturas en sus muros. Algunas de ellas representaban a sus dioses, otras probablemente narraban eventos históricos y batallas, algunas más elementos importantes para su cultura. Pero, ¿cuál fue el proceso que llevaron a cabo los teotihuacanos para pintar sus muros? En realidad es algo muy parecido a lo que hay en las paredes de tu casa. Son varias capas de distintos materiales que dan como resultado final una superficie lisa y llena de color. Primero, tomemos una estructura de piedra, así como las vemos hoy en los sitios arqueológicos. Este material genera que la superficie sea muy irregular, es decir, es rugosa y tiene una textura muy desigual. Está llena de imperfecciones y orificios. Los teotihuacanos recubrieron estas estructuras con una primera capa llamada estuco grueso, es decir, una mezcla de arena, cal, agua y aglutinante, como la baba del nopal. Esta capa era espesa y gruesa, y servía para aplanar la superficie, es decir, para hacerla lisa. Después venía una segunda capa más delgadita y fina, llamada estuco fino o enlucido. Para elaborarla también utilizaban cal, arena, agua y aglutinante. Pero esta vez los materiales iban muy bien molidos, muy finitos, para que la pasta fuera muy suave y lisa. Sobre esta pasta se colocaban los pigmentos o pinturas. ¡Espera! Es muy importante que sepas que cuando los pintores trabajaban tenían que hacerlo sobre el estuco aún húmedo, porque así los colores penetraban al interior de la superficie, y ahí se quedaban atrapados y bien protegidos, de tal modo que con el paso del tiempo no se borraban. Ahora, una pregunta. ¿De dónde salían los pigmentos? Casi siempre eran minerales. El color rojo salía de la matita, que es un óxido de hierro. El amarillo viene del ocre. El negro, del carbón. Mientras que el azul y el verde, que son los colores más caros y difíciles de obtener, venían del índigo, un color antivegetal que al mezclarse con una arcilla que se llama paligorsquita y calentarse, producían un color azul cielo hasta un verde intenso. Solo había un problema. Esta arcilla solo se encuentra en el sureste de México, por lo que... ¿Qué crees? Había que importarla hasta la región de Teotihuacán, que está ubicada en el centro del país, lo que hacía muy caro comprar y utilizar estos colores para pintar. Así, los pintores teotihuacanos llenaron los muros de sus edificios de muchas imágenes. Algunas de ellas podemos ver que se preservan hasta hoy, como estas, que forman parte de la colección del Museo Amparo. Aquí hay quetzales, escenas de danza o lucha, además de una representación de Tlaloc, el dios de la lluvia. ¿Te parece si ahora observamos uno de estos fragmentos de mural con detenimiento? Te invito a que iniciemos observando la figura central. ¿Puedes identificar la imagen representada? Es un ave. ¿Cuál podría ser? Un águila, un colibrí, un loro, un quetzal. Fijémonos ahora en su cabeza, su ojo, su pico, la parte central de su cuerpo y sus alas. ¿Puedes distinguir los colores en sus plumas? Así es, verde, mucho verde, pero también hay azul, rojo y amarillo. Los quetzales en la mayor parte de su cuerpo tienen plumas de color verde. Para los mayas antiguos, estos animales estaban vinculados con la energía del sol. Por eso vuelan muy alto y viven en la copa de los árboles. Pero su color verde también se relaciona con el color de la selva y la vegetación. El verde es el color del jade, la piedra preciosa, el líquido sagrado. Ahora, ¿observas que sobre las alas de nuestro quetzal hay unas pequeñas onditas? ¿Qué color tiene? Claro, es azul. ¿Con qué elemento natural estará vinculado este color? Seguro, con el agua. Según los habitantes del México antiguo, el canto del quetzal atrae a la lluvia. Detengámonos ahora en su pecho. ¿Ya viste la forma que tiene ahí? ¿Qué parece ser? Un escudo, tal vez una flor. Claro, una flor de cuatro pétalos. ¿Sabías que esta imagen se ha interpretado como uno de los emblemas de Teotihuacán? Los investigadores piensan que hace referencia a los cuatro rumbos del cosmos, algo que nosotros podríamos describir como los cuatro puntos cardinales. Por último, fíjate en su boca. ¿A que no te habías fijado que hay algo que sale de su pico? ¿Qué es? Ah, son unas flores. Pero, ¿por qué el quetzal tiene unas flores en su pico? Tal vez está comiendo. Podría ser. Sin embargo, los especialistas consideran que es un símbolo de canto. Nuestro quetzal está emitiendo sonidos. Está cantando. Y como dijimos, el canto del quetzal atrae la lluvia. Entonces, este fragmento de pintura mural está vinculado con una petición de lluvia. ¿Por qué habrá sido importante representar esto en la antigua Teotihuacán? ¡Claro! Sin lluvia no hay fertilidad. Y sin fertilidad no hay cosecha. Y sin cosecha no hay alimentos. Para los habitantes del México Antiguo, estos elementos eran indispensables para su subsistencia. ¿Ves ahora lo interesante es que son las pinturas murales de Teotihuacán? Gracias a ellas podemos conocer mucho sobre la cultura y las tradiciones de esta antigua civilización mesoamericana.